Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este avión, el cual es el Porsche 911 del aire y que ahora está a la venta bueno, si alguna vez alguien ha soñado con un 911 que pueda volar, bueno, este avión modelo Muni M20LPFM con motor boxer de 6 cilindros es lo más parecido a este mítico deportivo y bueno, ahora vamos a hablar un poco de aquello bueno, la larga historia de la marca Porsche tiene unidades de las más curiosas que van más allá de los deportivos como el famoso tractor diésel bueno, lo que no es habitual es encontrarse con un avión de Porsche y nos está hablando del futuro modelo que ha creado junto con la compañía Boeing sino más bien algo más clásico, es una avioneta, es una avioneta modelo Muni M20LPFM de 1988 que tiene mucho en común con su primo de 4 ruedas y que tiene, y que esta misma unidad está a la venta bueno, como sabemos la relación entre la firma automotriz domiciliada en Stuttgart ya se debe caber en el mismo nombre y bueno, y es que PFM significa Porsche Flugmotoren que literalmente en alemán significa motores de avión de Porsche y es que en la década de los 80 Porsche encontró una manera de diversificar su negocio destinado a sus motores Boxer de 6 cilindros de 3,2 litros bueno, que en aquella época impulsaban a sus deportivos también al mundo de la aviación bueno, su socio acabó siendo Muni, un fabricante de aviones de alto rendimiento que mostró interés por alimentar con uno de sus modelos o sea que mostró interés por alimentar con estos bloques uno de sus modelos bueno, el resultado de esta asociación fue este Muni M20LPFM que contaba con una, que tenía una potencia de 220 cd procedente de ese mismo bloque de 6 cilindros planos de 3,2 litros que mejoraba las prestaciones del motor continental que previamente tenía este M20LPFM bueno, sin embargo en el caso de esta unidad, una de las 41 que fueron creadas en total de este M20LPFM su relación con Porsche no se limitó solamente al motor las imágenes, bueno, dejan ver como cuenta con un interior de asientos y tapicerías propios de uno de los deportivos de esta automotriz alemana con un elegante cuero blanco y bueno, y los logos de esta marca automotriz bordados bueno, también está presente en el interior donde el nombre Porsche luce orgulloso en el morro dejando claro de donde viene su corazón bueno, este modelo está puesto en venta en Facebook Marketplace y según su propietario tiene 400 horas de vuelo desde su última gran revisión y bueno, aunque todavía sigue manteniendo su motor Porsche original por lo demás el modelo parece estar también en excelentes condiciones así que buscar una extraña pieza de la historia de la marca Porsche si tiene una licencia para pilotar aeronaves y un lugar donde guardarlo puede ser una inversión muy interesante y con esto me despido, adiós, camifra, chao